Vamos a hablar de colon irritable y el estrés de alguna manera es un síntoma, ¿no? También, ¿no? Desde cuando, viste, la panza se nos convulsiona. Pero no lo es todo, obviamente. No, pero es muy importante, como vos decís, porque es una de las enfermedades que se producen efectivamente porque tenemos un grado de estrés que nos tiende a superar. Entonces, cada uno de nosotros tiene un punto gatillo o una fase sensible dentro del cuerpo y el estrés pega donde puede. Entonces, muchas veces dentro de lo que es el tubo digestivo hay gente que afecta el estómago y hay otras personas que les afecta el intestino. Bueno, dentro del intestino, el intestino grueso, el colon irritable es una de las enfermedades que se puede, que se genera una inflamación del intestino grueso. Precisamente, una de las causas es el estrés. Si bien no se conoce cuál es la causa por la que se produce este colon irritable, estudios han demostrado que tiene mucho que ver el estilo de vida de la gente, no solamente de la alimentación, sino también el grado de estrés y de ansiedad que tiene para que el colon se irrite. También tiene que ver con esto de que el intestino es como un segundo cerebro y donde hay neuronas que censan este grado de estrés y que produce que se inflame el intestino. No es cierto, pero básicamente lo que hay que hacer primero que nada es un diagnóstico diferencial. El colon irritable es un diagnóstico que se termina haciendo muchas veces por exclusión porque las personas que lo sienden pueden tener una edad en la que también puede ser causa estos síntomas que ahora vamos a hablar del intestino irritable parecidos al de otras enfermedades. Entonces uno no puede solamente decir, bueno, tenés un colon irritable, hay que descartar otras cosas. Te confundís, claro, son muchos síntomas, son síntomas muy parecidos a otro montón de cosas. Claro, el colon irritable puede ser de tres maneras distintas. Puede ser a predominio de la constipación, a predominio de la diarrea o a predominio del dolor. Y se pueden dar dentro de una misma persona en distinto tiempo estas tres fases distintas. Podés cursar con momentos donde tengas un colon irritable a predominio de una constipación y que estés varios días sin poder mover el intestino y que el alivio lo sientas cuando evacuás. Podés tener varios días de diarrea seguidos también de, por eso te digo que esto se alterna, días de diarrea, días de constipación y días donde podés mover bien el intestino pero sentís mucho dolor en lo que tiene que ver la parte del intestino, como si fueran calambres o espasmos musculares que produce el intestino y que también esto se alivia cuando vas al baño y cuando lográs eliminar, evacuar y defecar. Claro, ¿cuál es el estudio que tenés que hacerte para determinar que tenés colon irritable? No, el colon irritable es clínico cuando uno descarta que no haya ningún tipo de celiaquía ni alergia alimentaria ni ningún otro problema de base que tenga que ver con el intestino y obviamente si la edad del paciente lo amerita y es una persona mayor de 50 años, ya de por sí se le hace una videocolonoscopía. Pero si es una persona joven, el diagnóstico es clínico, es por exclusión de estas enfermedades que te dije anteriormente y muchas veces lo que sucede en el colon irritable es que hay una distensión del abdomen donde el abdomen muchas veces se inflama y donde las personas, hay algunas personas que a veces se les puede ver porque son delgadas y no tienen mucho tejido adiposo, se les puede tocar en la palpación cuando el médico los revisa que la cuerda del intestino esté inflamada. Entonces a través de la palpación el médico te revisa y cuando te toca un punto en el intestino grueso que se llama cuerda tendinosa, te duele, como que haces un gesto de dolor y es ahí donde uno más o menos ubica donde está el dolor de la persona. Pero esto ya te digo, muchas veces se hace por exclusión, si la persona que te viene a ver por estos dolores y te manifiesta claramente que tiene muchas veces dolor abdominal o en la zona del intestino, que muchas veces tiene momentos de constipación, otras veces tiene momentos de diarrea y estamos hablando de una mujer relativamente joven donde uno no tendría por qué pensar en otra enfermedad que no tenga que ver con el colon irritable, el médico por descarte termina intuyendo eso. Otras veces lo que se hace es un tratamiento preventivo cuando no hay otra causa orgánica aparente que puede ser con algunos relajantes de lo que tiene que ver con el tubo digestivo que se dan previo a la comida para que cuando el alimento llega al intestino se encuentre con un intestino más distendido y muchas veces a esa medicación que suele relajar lo que tiene que ver con o aumentar la motilidad del intestino para que no se inflame, se le pueden incluso agregar lo que se llaman relajantes del tubo digestivo que a veces en menor proporción a la que se dan en el sistema nervioso, por ejemplo, podría ser como una especie de clonazepam pero del intestino. ¿Todo para qué? Para que cuando a vos te llegue la comida se encuentre con un intestino y un tubo digestivo que no esté producto de esta ansiedad y de este estrés totalmente contraído y que la comida caiga como un plomo, ¿cierto? Y como que yo sé que a vos esto no te va a gustar. Actividad física. Sí, sí. Sí, no, pero me gusta la actividad física. No, no te gusta que te diga que es la solución. Yo soy vagoneta para la actividad física, pero yo soy una chica muy activa, no tanto de correr ni nada de eso, pero bueno, escúchame, ¿y qué hay que cuidarse después? ¿Dieta? Sí, se probó en realidad que más que la dieta, por eso te digo, la actividad física, sobre todo el aeróbico, funciona. En el caso del colon irritable sí, porque lo que hace la actividad física es, además de bajar los niveles de estrés, mejora todo lo que tiene que ver con la absorción de los nutrientes y sobre todo la absorción del agua a nivel del intestino. Y esto tiene que ver con esta irritación y esta sensación de hinchazón, tiene que ver muchas veces con que hay una retención o una pobre absorción de lo que tiene que ver con los líquidos a través del tubo digestivo. Entonces, ayuda mucho, sobre todo la actividad física aeróbica, porque además estas personas también suelen, por esta distensión abdominal, tener gases. Entonces, también el hacer la actividad física hace que no se concentre tanto aire y se largue. Y se largue. Tratá de hacer la actividad física al aire libre. Al aire libre donde nadie se entere. Y así soltás todo, 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 todo. No, pero también hace que no los generes, porque te relaja. Entonces, si vos, en un intestino relajado, es menos probable que retengas aire y que estén más tranquila. Y también hablas mucho. Cuando hablas mucho, tragas mucho aire y tenés problemas, ¿no? Y sí. Sí, sí. También suele ocurrir. Ya me hacen cortar. A mí me encanta hablar de estos temas, chicos. Claro, si el intestino no está irritado y vos no estás nervioso, no pasa nada. El problema está cuando... Me dicen que no, que no hable de estos temas. Me fascina. Me fascina hablar y compartir con mis compañeros de trabajo este tipo de cosas. Pero, a ver, es totalmente natural. Es natural. Es natural. Pero, claro, es natural. No entiendo por qué. No, y además es bueno que alguien que no tenga que ver con el ámbito médico lo vea como algo natural. Porque, viste, que muchas veces los médicos tratamos este tema como con mucha naturalidad y alguien que no es del ámbito te dice, ¡Uy, pero qué estás hablando! No seas escatológico. Pero no, uno lo habla desde la ciencia. Desde la ciencia. Y tratando de aportar para que del otro lado no se asusten, ¿no es cierto? Porque asusta estos cambios. Más sabiendo muchas veces que las personas pueden ser grandes y que con estos cambios de evacuación, o sea, aparecer un día con diarrea, otro día con constipación, puede asustar a cualquiera, ¿no es cierto? Sí, obvio, es terrible. Por eso, llevemos tranquilidad. Llevemos tranquilidad, eso es lo más importante. Bueno, me voy, viste, ya no voy a seguir hablando de estos temas. Ya está, ya te tranquilicé. De nada. No, pero ya después de los 50 que hay que hacerse la colonoscopía, ya me da impresión eso. Pero bueno, ya estoy rumbo a eso.